Estimados espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal, compartiremos con ustedes toda la información sobre Handicaram. Confundido en el frente de Handcar. Antes que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. ¿Qué está sucediendo? ¿Es real la relación entre Handercel y Haakansabank? ¿Se acabó la era Handcar? ¿Por qué parece confirmar ahora la afirmación de amor que negó al principio? ¿Es esto un trabajo de relaciones públicas? ¿Un juego jugado por los gerentes? Los amantes de Handercel y Keran Bursin se sorprendieron. ¿Cómo terminará este triángulo de relaciones? El año pasado, Hand, quien finalmente respondió al reclamo de amor con Khan y LDRM, que responderá al reclamo de amor con Haakansabank. Las imágenes de Handercel y Haakansabank en el aeropuerto, que se emitieron anoche, estaban en la agenda como una bomba. ¿Es real el amor de Hand y Haakans, que el periodista describe como el amor del año? No hay realidad que se asemeje al amor tal como aparece en el vídeo. Hand y Haakans caminan uno al lado del otro. Ni siquiera dan entrevistas correctamente. El periodista dice, simplemente caminan y hacen una frase o dos. Esto significa amor. El discurso de Hand en el vídeo es el siguiente, tuvimos unas buenas vacaciones, todo estuvo genial. Gracias también. Se llama una relación seria, pero es una historia de amor. No hay una entrevista completa. Hay una confusión de percepción. No hay nada más que juegos de palabras en el vídeo. Hand fue a París para la semana de la moda, esta es información cierta. Hand Ercel, quien dijo que seguirá siendo mi amiga y amiga de Khan y LDRM el año pasado, pronto hará oraciones similares en Haakansabank. Eso es lo que querían los periodistas. Los titulares en las páginas de la revista son los siguientes. Se han hecho numerosas denuncias sobre si existe una historia de amor entre Hand Ercel y Haakansabank. La dupla ha estado en la agenda con sus relaciones y amistades sinceras que llaman la atención la mayor parte del tiempo. La relación entre la bella actriz Hand Ercel y el empresario Haakansabank fue más allá de una estrecha amistad. Los dos no revelaron abiertamente que estaban enamorados. Sin embargo, la intimidad entre ambos fue uno de los puntos calientes. Así atraparon a los jóvenes amantes Hand Ercel y Haakansabank. Habló sobre su relación por primera vez. No se habla de esta relación. Otro titular de revista es. Amantes de la mano. La primera foto juntos de Haakansabank y Hand Ercel, no están tomados de la mano. Haakans quiere sostener su mano, pero si nota que Hand está tirando. ¿Qué está pasando en el frente de Hand Ercel y Keram Bursin? ¿Cuál es el verdadero rostro de la relación de Haakansabank y Hand Ercel? Si tienes curiosidad, deberías seguirnos. Nuestro canal no dejará de informarte sobre Hand y Keram, aunque se separen. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Estén atentos para nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.